Buenos días, hoy vamos a jugar a Kaos en Deponia. Habíamos conseguido un par de objetos, habíamos conseguido los números de la lotería gracias a que la Goal Guerrera había amenazado, bueno, había casi le pegado una paliza al viviente. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Para Portafisco. Tenemos una bota para darle de comer, un zapato, a Gul. El indigente este. A ver, vale, necesito la manguera para el depósito, pero claro, no tengo... Y ahora, ¿de dónde saco el gasóleo? Nada, a ver. Sí, lo soy. La conozco. Más, menos, más. Era más, menos, más. Creo que era dos. Uno, no. Dos, más, uno, tres. Más. Tres, o sea, cero. No, no puedo. No. Esa no es la contraseña, pero... No, por toda la mugre... Pues tengo que darle tres para empezar. A ver, un, dos, tres. Uno. Por lo tanto, más. Un, dos, tres, cuatro. Tres. Por lo tanto, menos. Sería uno solo. Y cuatro. Ahora entonces son cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí estamos. Ahí le has dado. Pues claro, idiota. Rufus, ¿qué haces aquí? ¿Será que me apasiona llamar a la puerta? Entra. Ya nos te está esperando. Que no se oía el toc-toc. O sea, suerte que salía... Venga. Rufus, que amagada. Eh, ¿Tony? Ya nos vaya. El tinglado este no está nada mal. Claro. La operación de reclutamiento va realmente bien. Es por mi carisma. O porque nadie quiere volar por los aires. ¿Tony? ¿Rufus? Número treinta y cuatro. Te presento a número dos, nuestro real líder espiritual. ¿Rufus número dos? ¿Es broma? No. ¿Por qué solo dos? Tenemos más de treinta y tres reclutas en activo. Es decir, treinta y cuatro. Incluyendo a tres delfines amaestrados. ¿Delfines? ¿Es mi tarea? ¿Algún problema? ¿Ufus? ¿Son delfines torpedo? Sí, todo lo que toca Tony se convierte en una máquina de destrucción. Dímelo a mí. ¿Pero en qué nos pueden ayudar unos delfines? Hay que arreglárselas con lo que hay, Ufus. Incluso en temas de líderes espirituales. Primero lo probamos con jabones, pero... Ah, pobre número treinta y cinco. Vale. Voy a hacer una cosita. Y es... Guardar. Para conseguir un logro de... Relacionado con Tony. No sé por qué aquí sale la... Esta del... Del tipo este, pero bueno. Mira quién ha venido detrás de mí. Eres incapaz de resistir mi magnetismo animal. Corta el rollo, Rufus. Tengo un trabajo que hacer. ¿Vigilar a los delfines? Intentar no vomitar. ¿Qué haces aquí? Podría hacerte la misma pregunta. Vamos a putearla. ¿Tú no te ibas al elísio con esa tal gloria? Se llama Goal. ¿Y dónde está? ¿Ya ha caído presa de uno de tus planes infalibles? De varios en realidad. Pero es una chica resistente. Me está esperando fuera. Ay, pobre mujer. Pues es mucho más simpática y guapa que tú. Bonita. ¿Cómo has llegado aquí? No sabes vivir sin mí, ¿eh? Un día me desperté y me sorprendió no tener que extinguir un solo incendio en la casa. No tenía que reparar el tejado, limpiar pasta de miel... Y tu vida no carecía de sentido entonces. ¿O atender a vecinos heridos? ¿Y ese día me echaste de menos? No. Ese día me llegaron rumores de una rebelión contra el Organon. Y ya que no estaba mi ex para apuntarse a un bombardeo, me apunté yo misma. ¿Has visto cuánto aprendiste de mí? En eso llevas razón. ¿Encima que te ha echado un cumplido? Soy el líder, te guste o no. Santa chatarra. Esto no será una pesadilla. Veo que sigues soñando conmigo. Sí, y tuve que ir a terapia por ello. Me encantaría saber más, pero el hombre de tus sueños tiene una misión que cumplir. No te creerías todo lo que me ha pasado. Déjame adivinarlo. Estabas a punto de alcanzar el Eliseo cuando los elementos se pusieron en tu contra. ¿Cómo lo sabes? Porque esta conversación la hemos tenido mil veces. Ahora yo digo, eso mismo dijiste la última vez. Y tú respondes. Pero esta vez funcionó. Exacto. Y aunque estés a punto de decir lo contrario, nunca vas a cambiar. Pero... he cambiado. Bueno, eso de que has cambiado... Hay que volver a limpiar la piscina de los delfines, recluta. ¿Qué? Fingiré que no te he oído. Tony, soy un líder justo. Lo que hubo entre nosotros no justificaría que te diese un trato preferente. ¿Te voy a...? ¿Algún problema, Kufu? Tienes que mantener la disciplina, Janos. Número 34 me ha llevado a la contraria. ¿En serio? 34. Las órdenes están para cumplirlas. Exacto. Soy tu líder. No quiero oír ni un perro, recluta. Sí, jefe. Me equivocaba. Es peor que mi pesadilla. Yo soy como Rufus en eso, ¿eh? Por cierto, recluta. Para la reunión, tráeme un café solo. Que te lo has creído. Janos. ¡Recluta! ¿Estáis chalados? No soy vuestra. ¡Recluta! Y que no se te vierta, recluta. Estás cavando tu propia tumba. Es lo que pretendo. Pero mola. Dame 20 flexiones, recluta. No te pases, Rufus. Estamos en guerra, Tony. Cada centímetro de grasa en tus muslos puedes significar la muerte de un camarada. Serás hijo de... ¡Oh, oh! ¡Hala! Logro desbloqueado. Tis de dragón. Ha sido liquidado por un horrible dragón. Superado irremediablemente por la naturaleza malvada de la vil criatura, nuestro adorable héroe, cesó de existir. Reanudar. ¿Disfrutas trabajando a mis órdenes? Porque si no, es... En fin. Había guardado por si acaso, pero vale. No, no puedes enseñarles a hacerte los coros en el karaoke. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Por qué son tan pequeños los delfines torpedo? Esas son las crías, imbécil. ¡Qué monos! Rufus. ¿Qué? No pongas esa cara. Vale, vale. Aléjate de la piscina. Ahora. Vale, vale. Si son súper monos. ¿Por qué están las crías justo al lado de la entrada a la cantina? No parece un lugar seguro. ¿Quién me iba a decir a mí que aparecerías tú por aquí? Oye, ¿no hacen comida de gatos con crías de delfines? ¡Rufus! Si les pasa algo, te mato. Les pasará, les pasará. ¿Qué les va a pasar, mujer? Les va a pasar, ya me encargaré yo de que les pase. ¿Por qué están tan tristes los delfines? Están deprimidos. Yo también lo estaría si tú fueras mi aliestradora. A lo mejor debería romperte las piernas. El daño ajeno les hace mucha gracia. ¿Cómo podría animar a los delfines? Deja que te atropelle un transbordador. Pero si aquí no hay ninguno. Deja que te atropelle cualquier cosa. El daño ajeno les hace mucha gracia. Una pregunta tonta. ¿Dónde llevan los torpedos? No donde tú estás pensando. Menos mal. Ya nos vendió el equipo para comprar pizza. ¿Pizza? ¿En serio? Sí. Y no queda ninguna porción. ¡Maldición! Quería pizza. No, no, que ya cené ayer pizza. ¿Cómo llegaste a adiestrar delfines? En la entrevista dije que había convivido con un animal. Al parecer eso les convenció. Necesito los delfines para mi cacería. Ni hablar. Tony, por favor. Es importante. Tiene razón. 34. Esos mamíferos marinos le son más necesarios a Rufus que a los otros. Toma. Está bien. Pero están depres hoy. No te servirán de mucho. Va, recuerda con quién estás hablando. Y Rufus entra en escena, damas y caballeros. Miradme, soy Tony. Me gusta amaestrar delfines y quejarme por todo. Me parto conmigo mismo. Puede que se animen si te ahogas lentamente hasta la muerte. El daño ajeno les hace mucho. Que me lo has repetido 23 veces. Cambiamos de tema. De pronto tengo antojo de atún. Y mi úlcera vuelve a hacer de las suyas. Venga, ya está. ¿No dices nada? Quería probar con otra estrategia. Pensé que así te largarías antes. Craso error. Y que lo digas. Vale. El bidón. Pa' mí. ¿Qué más tengo por aquí? Los delfines. ¡Eh, chicos! ¿Queréis que Rufus os enseñe unos truquitos? ¡No, no, no, no! ¡Ay, por qué! Mira qué felices son. ¡Ay, qué monos! ¡Ay, si es que son super adorables! ¡Qué cucús! Llanos. ¿Me dice algo? Hola, Llanos. ¡Gufus! Muerte a Loganon y tal. Y tal. ¡Me tiro la suerte, Kama! ¡Arriba! Venga, que sí. A ver. ¿Qué diablos haces? ¿Yo? ¡Nada! Solo quiero enseñarles unos trucos a las crías. Para animarlas un poco. No quiero que acaben deprimidas como sus padres. Rufus, si les pasa algo, te mato. Lo digo en serio. Me da igual lo que tú me digas. Cuando os vea saltar por un aro en llamas, va a flipar. ¡Vamos! Veo que aún les falta un incentivo. El cebo. ¡Claro! ¡Vamos, pequeños! Toca aprender un nuevo truco. Tony va a flipar. Necesitos venir con papá. ¡Chum! ¡Hala! Comida para gatos. Creo que Tony está muy ocupada ahora mismo. Datas de atún y son delfines, pero vale. ¡Hala! Para mí la piscina. Perfecto. ¿Qué más? Delfines. A ver, esto. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? ¿Sé hablar delfines? Pues olvídalo. Están deprimidos. Yo también lo estaría si tú fueras mi adiestradora. A lo mejor debería romperte las piernas. El daño ajeno les hace mucha gracia. Que sí, que ya me lo has dicho. Muchas veces. Vale. Veamos. 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 Nos vamos a volver al mercado flotante. Mercado negro flotante. Venga, Rufus. Corre un poquito. Que vas muy lento. Aquí está. Latas de atún. Venga, mi nino. A comer. Gatito, ven con papá. Vamos, mi nino. Mira qué cosa más rica. Wow, qué mono. Corre. Pronto sabremos por qué el cuenco está afuera, aunque el gato esté dentro. Porque el gato no puede estar dentro y no estarlo al mismo tiempo. El gato de Schrödinger. Que sea el gato de Schrödinger. Zombies de la mecánica cuántica. Ni vivos, ni muertos. Ponte a cubierto, Goal. ¿Qué ocurre? Acabo de resolver el mayor misterio de la mecánica cuántica. ¡Hay una gatera! ¡Ay, Dios! Puede que tenga la agilidad de un felino, pero también tengo los hombros de un león. Pues, a ver, no mientas, ¿eh? Que eres muy escuchirrimizado. Pero bueno, que entre Goal. ¿Qué pasó esta? ¡Eh, Goal! ¿Todo bien? No lo sé. Oye, ¿cabrías por la gatera? No creo. No soy tan escurridiza como tú. Ya lo pillo, ya. ¿Por qué no lo haces tú? Porque mis hombros son demasiado anchos. A ver. Mira, toca. Oye, tus músculos se mueven como gelatina. ¿Qué dices? Tenemos que entrar en la tienda de Gilligan. Me temo que está cerrada. Ninguna puerta detendrá al gran Rufus. ¿No pensarás forzarla, verdad? ¿Por qué no? ¿Debo tirar? Pero tienes que entrar. ¿Cómo lo vas a hacer? Adivina, nena. Ese titanio reforzado parece duro. Echarla abajo tiene que doler. Tienes que entrar por la gatera. Sí, eso queda descartado. Oye, ¿cabrías por la gatera? No creo. No soy tan... Ya lo pillo. ¿Por qué no lo haces? Porque mis hombros son... A ver. Oye, que sí. A ver, pues como entro. ¿Cómo entro entonces por la gatera? Si no quepo. Puede que tenga la agilidad, pero también... Un agate. Sí, pero si no quepo, no quepo. A ver. Se lo pediré a la otra Goal, aunque probablemente me pegue un bofetón y me diga, métete tú, pedazos de hijo de puta. Entonces no. No le has perdido nada. Bueno, le has perdido que hemos conseguido un cebo, hemos convertido a tres que ya se definen Comida para gato. Todo bien. A ver. Una tercera parte de mi cerebro se ha fugado. El órgano no ha ocupado el mercado negro flotante. Y si no nos damos prisa, puede que todo esto vuele por los aires. Lo estás pasando en grande, ¿eh? Hombre. Oye, ¿cabrías por la gatera? Estás demasiado gordo. Es todo músculo. ¿Quieres tocarlo? No, gracias. Pues si él está gordo. Aparta, gordi. Te enseñaré cómo se hace. Ah, pues sí. Pero si él está gordo, joder, a mí me gustaría irme a estar tan gordo como Rufus, ¿eh? ¡Hala! Gracias, Goal. Eres un amor. ¿Qué? Impresionado, ¿eh? No lo sé. ¿Puedes hacerlo otra vez? Venga. ¿Nos piramos? Venga. Vamos a entrar. Uy, está durmiendo. Vale, pues voy a usar el Banano Extender. Plátano erecto. Los números de la lotería. Ganar la lotería no es cuestión de suerte, sino de amenazar a un adivino. Claro. Ah, lo hace automático, ¿no? Ok. Premio. Vale, la trituradora... En principio, ¿no? Hola. Hola. El dueño de la tienda ha vuelto. Nada. Oiga. Tengo un número premiado de la lotería. Eh, tú. Quiero mi premio. Uy. Eh, gracias. Ah, el equipo de torpedos. Bien. Puedo tener más. No admite devoluciones. Vale. Pues nada más. Lo único que sigue encendido es ese escáner. ¿Para qué será? Vale. Pues vámonos. Vámonos a... La isla Wachit. Exacto. Porque necesito... Esto. Buena idea. Au. Está demasiado caliente. Tengo que parar el generador. Vale. ¿Y cómo lo paro? El recipiente más aburrido de la historia. Pero es lo que hay. Ahora tengo que encontrar la forma de extraer el gasolio. ¿Cómo lo paro? Alguien tendrá que... A ver. Espérate un segundo. ¿Se lo puedo dar a Doc esto? El transmisor de la torre de telecomunicaciones está roto. Como lo sabes, lo encontré al pie de la antena completamente frito. ¿Crees que podrás arreglarlo? Hecho. Hecho. Ya. Solo he tenido que quitar el palo de piruleta que había entre los contactos del transmisor. Ahora hay que montar el aparato en lo alto de la torre. Eso está chupado. Bueno. Vale. Necesito, necesito, necesito. A ver. Una manera de apagar el generador. Está conectado a una bomba que elimina el gasolio que cae en el agua. Un momento. El tubo de escape del generador está perdiendo gasolio. Un sistema de alcantarillado cerrado. Asombroso. Sí, pero tengo que pararlo. Porque si no... Me quemo. O sea, me quemo. Un depósito para gasolio. ¡Au! Está demasiado. Tengo que parar el... Sí, pero ¿cómo lo paro? Es la duda que tengo. A ver. Tú de momento a esto. El lugar perfecto para mi jacuzzi. Solo sale agua aceitosa. Lo que me faltaba. Una isla en medio del mar. Bueno, pero a lo mejor me sirve, ¿no? Me gustan mis cosas sucias. Vale. Bueno. De momento te quedas así. No. Cubierta no. No. A ver. Polo norte. No. No, vale. Esto... Esto era después. Espérate. A ver. Un... Portafisco. Bien. Aquí dentro. Aquí. Vamos aquí. Bien. Es agua. Sí, eso tiene gracia. Seguro que anima a los delfines. No. Por toda la mugre, parece que a mi plan le falta algo para ser infalible. Piensa, Rufus. Piensa... A ver, ¿con el erecto? Sí, eso tiene gracia. Seguro que anima a los delfines. Ala. Nada. Ey, ¿a dónde vas? Se supone que... ¡Au! ¡Ou! 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 le doy los aplausos y todo ala ya se han animado bueno, parece que a los delfines les ha gustado ya os dije que lo mio es la comedia inteligente bueno, inteligente, inteligente venga delfines no son peces son mamíferos que estas haciendo a ti que te parece estoy liberando a los pobres peces de tu opresión no son peces inútil son mamíferos extremadamente inteligentes ah si? eh, el que no salga en 5 segundos se queda con Tony si, son extremadamente inteligentes tenias razon son extremadamente inteligentes jejeje ea pues aquí están los delfines pues en el próximo episodio les damos el equipamiento el equipamiento este los torpedos y... vamos a por Dona así que nada, espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós